Se viene Dios salve a la reina aquí en San Juan. Y ahora el himno nacional de Inglaterra y ahora el himno argentino. ¡Gracias por ver el video! 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 y esa es la recomendación también sobre las piernas el equipo argentino que roba esta pelota y a ver que hace con ella la tiene Nicolás Sánchez y a jugar atención porque hay números, hay gente y a jugar por afuera se anima con De La Fuente ahí viene lanzado Tuculete y avanza el equipo argentino Landajo dándole ritmo pelota que tiene Boffelli en cara y va, tacleado por Eagles Landajo Matera De La Fuente La infracción de Inglaterra No release sex Se lo cobran a Mark Wilson en el penal Bueno y van a ir online Podía haber pateado los palos tranquilamente Si pateó el penal anterior y le sobró Potencia Le faltó pelita a dirección a este extraordinario pateador que es Sánchez Aquí busca el lateral, habrá line para los Pumas No está mal variar tampoco, ¿no? Ir a buscar esto Ahora proponer un desafío en el line Acaba de robar Los Pumas El primero Se intentará ser fuerte Con el mol Con la propuesta dura Lo que venimos hablando, ¿no? La lucha dura de los forwards Por lo pronto ganan Y van para adelante Y Landajo Tiene esa pelota Va el equipo argentino Que se quedó sin medios Levantan y van Propone el equipo argentino Con Crevi Sigue atacando con Pierieto Ahora va para adelante El equipo argentino Con Lucas Noguera Pasportando esa pelota El rastrocito de Sánchez Para el try De Moffelli Para el try Para el try Para el try Y sí Para el try De Emiliano Moffelli Que se da al gusto De botón try Para el Rosarino Abre la cuenta Emiliano Moffelli Para los Pumas Sale muy plana La defensa de Inglaterra Cuando Por segunda vez Los Pumas Intentan atacar ese ciego Esta vez Nico Sánchez Ya no tira el pase Antes lo había agarrado bien Inglaterra Porque estaba bien plano Salen a cortar Sabemos que Tienen urgencia Para salir a cortar Y cuando sale Marlañer muy arriba Nico Sánchez Lo ve Lo descubre Y también encuentra Una grieta Por donde poner Esa patada precisa Buen uso del pie Y buena actitud De los Pumas Y Emiliano Moffelli Que es un producto 100% Del laboratorio De trabajo De la UAR Obviamente Nacido en Duendes De Rosario Fue pumita En el 2013 En el 2014 Y en el 2015 Donde también jugó Para Pampas 15 Renovó contrato Con la Unión Argentina Hasta el 2019 Muy bueno Primero el trabajo De los forwards Landajo Que se la guarda Nicolás Sánchez Que busca dos más Y la pelota Que va A Cuatro Siete a cero Arriba los Pumas Antigreterra Y la propuesta De jugar duro Para agrupar Y explotar Luego el ciego Algo también Que no nos tiene Tan acostumbrados Los equipos argentinos Que en estos últimos tiempos Buscan expandir El juego Hacia las puntas Cambia Ford Va al medio Va Tuculé Y dice que la tiene Y arranca el equipo Argentino Desde atrás Con el andajo Que usa el pie Se le fue derecho Afuera el remate Al número nueve De la Argentina Al line Corresponde a Inglaterra No era mala la idea No fue buena La ejecución Esta vez no saltó El equipo argentino Y se ve en Inglaterra Con Hughes Le hicieron volar la pelota La recupera El equipo argentino Que tendrá Escrown a favor Le hicieron volar la pelota Nathan Hughes Y lo fueron a buscar arriba No hay que esperarlo No hay que sentarse Cuando viene Hughes Es cantado Que va a venir él No hay demasiados hombres Con esa potencia Para entrar Por eso la marca Era acertada Potencia Envergadura Quilaje Por el lado De Phoenix Nacido en Nueva Zelanda Reemplazante De Billy Bonipola En muchas ocasiones Otra vez Está yendo Pique por el lado De Pieretto Sí Porque por el lado De Argentina Decían que el pilar Izquierda de Inglaterra Se dejaba llevar Y el árbitro Y el árbitro Lo advierte Y el árbitro Lo advierte Diciéndole Control Y recibí la presión Pieretto Que está jugando Su primer partido De titular En la temporada El Jaguars Entró en cinco partidos Acumula Acumula 115 minutos En total Tampiño que la use Avanzó el equipo Argentino Con el Scrawny Ahora Pelota en mano Con el tostado Orlando Tomado arriba Hay ventaja Penal Solamente Dice el árbitro Por ese tacle alto Y avanza con el Labanina El equipo argentino Disponible para Landajo Mostro Y a jugar Sánchez El rebote Cobra el penal El árbitro Y juega rápido El equipo argentino A espaldas del árbitro No se puede Y Landajo también Que cuando pasa La pelota Primero pispea Amaga Bueno Debe ser de los jugadores De los medios Que más Que más quiebra Por ese lugar cortito Y el año pasado Se hizo un festival Realmente En Jaguares Entonces va midiendo Prueba Y pasa Y en ese probar También clava un poquito La defensa Por eso Puede ganar metros Por el extremo Entre los Bucks Buscó el lateral Sánchez Lo hizo muy bien Ganando mucho terreno Bien este lanzamiento Pelota ganada Por los argentinos Suelta el Landajo De la fuente Y este pase No hay buena conexión Salió hacia atrás Sánchez que la tiene que defender Ante la presión Del joven Curry Juega el equipo argentino Con dinámica Vale Guizamón Toma contacto Olegi Ya quedó para el Landajo Una defensa que sube Blum vuelven A Tukulet Pelota disponible para el Landajo Va con forwards Estuvo bien el tackle para el árbitro Juega el equipo argentino Le Guizamón Tacleado Ahora Sánchez La bomba arriba de Sánchez Al medio de la cancha va Va May Va Brown Y la pelota que cae Para que siga atacando El equipo argentino Con Ortega Va el equipo argentino Con Landajo Miró para un lado Para el otro La soltó Tostado que va Quiere perforar esa defensa Y de alguna manera lo hace Pero ahora es Landajo El que le da ritmo Y ahora es Crevy Son dos para Crevy Trata de agotar Aquel lado del ataque El izquierdo De la fuente Con presión encima Trata de cuidar La pelota del Rosarino Por ahora se sostiene La defensa de Inglaterra Nuevamente Landajo Que gana un metro Pelota que sale despedida ¿Y quién la va a buscar? Dani Kerr Que la tiene Y se viene seleccionado Inglés Con mucha gente Por afuera Pero intercepta Bien Moroni Por allí Está en situación comprometida El equipo argentino Moroni Con corazón Y buenas manos La recupera Y avanza El equipo argentino Con posibilidades Iván Enrique Pieretto El cordobés Que va Una pelota Que queda suelta Dani Kerr Que quería meterse allí Atentos con el pase interior Va Tuculet Una jugada larga A ver quién le saca El jugo a esto Va Matera Limpia por allí Matías Alemano Sale Turbio ahora Se hace lenta Igualmente lanza El equipo argentino Con Orlando Ventaja de Locom Para los ingleses Que se vienen Desde atrás También Intentando Por intermedio De Losowski El pase interior Avancen con Lashbury Limpian bien Los ingleses Dani Kerr Que va a usar el pie Se acaba la ventaja Sánchez Con alguna dificultad Y pero le pica bien A Tuculet Y avanza El equipo argentino Consigue Gench No detiene A Tuculet Penal que le están cobrando A Lucas Noguera Paz Un penal Un poco absurdo Porque No tenía presión Al poner ese jugador Tampoco tenía Alguien para que Pudiera cargar Algunas Observaciones Que estoy viendo Bueno La rush defense De Inglaterra Funciona muy bien Envolviendo Y por momentos Los Pumas Tratan de hacer Un pase plano Desde el medio Scrum Para ir a atacar Alguna grieta Entre el último Y el del medio Donde ha conseguido Ganar metros Otra opción Es que empezó A usar los pases Internos Porque Cuando trata De jugar hacia afuera Siempre se encuentra Con dos Envolviendo Al portador De pelota Y eso Puede ser peligroso Porque queda El portador Muy lejos De los apoyos Si Y algo que hacía Enfasis Tommy En la semana Daniel Urcade Fue en la lección Que les dejó El test De noviembre Donde Claramente dijo Caímos en la trampa Y nunca pudimos leer Esa rush defense Bueno Tomamos nota Y esperamos que Hoy no se ceda Preparado George Ford Buscando agregar Tres puntos más A los 153 Que ya sumó Por Inglaterra En 35 partidos Debutó frente a Gales En el 2014 Ahí le pega Ford Su remate Que va Adentro Buena precisión Del 10 Que arranca Con puntería George Ford Que dejó Bath Para volver A su Leicester Tigers Me contaba Horacio Agulla Con quien compartió Equipo allí En Bath Que es extremadamente Perfeccionista Y ultra detallista En ese aspecto En el de la patada La patada Ahora es del otro Número 10 Nicolás Sánchez Es un muy buen kick El de Nicolás A ver como sale Inglaterra de aquí Presión El kick de Ford Y habrá line Para los cubos Fue buena La salida de Sánchez Arrinconando A Inglaterra Solo con DirecTV Disfrutás dos partidos Del Urba Top 12 Copa DirecTV Sintonizaje Spin Extra Canales 6627 Y 1627 HD Vivilos en alta definición DirecTV Nadie te da más en raya Vete el lanzamiento De Agustín Crevi Jugador formado En San Luis De La Plata Roba Inglaterra ahora Pero la puede capturar Crevi Y la tiene el capitán Pegadito al touch Ahí Con su habilidad Consiguió meter Un pase sensacional Para el andajo La expone un poco La banil Y la defiende La banil Se la robó Muy bien Hartley Dos pérdidas Del equipo argentino El que se va Derecho afuera La termina Sacando barata El equipo argentino Esta pérdida Habrá line propio Con lanzamiento Que es Inglaterra Que es Inglaterra Hartley que recibe Lo que te decía La rush defense Tiene esa posibilidad De explotar ahí Justo en la transición Porque el foco Está puesto en envolver De afuera Hacia adentro Y si vos Si vos podes Con timing Entrar en esa grieta Está la posibilidad De quiebre El tema es Hay que manejar Muy precisamente La pelota Explíquenle a la gente En cuanto pueda La rush defense Que es eso De rush defense Que la gente escucha Y no todos son Jugadores O entrenadores O seguidores De la rugby Si como decía Que es una defensa Que envuelve Que envuelve La banana Pero en realidad La palabra rush Tiene que ver Con salir rápido Con la urgencia Con correr Rush Es eso Y la maneja en general El último De los tres cuartos Saliendo rápido Hacia arriba A cortar el movimiento De afuera Hacia adentro Es una defensa Que si está bien aceitada Es letal Pero tenés una grieta No la manejaste bien Y es letal también Es letal en contra Sí, Tommy Negro Y por el otro lado Por parte de los Pumas Intentar aplicar El sistema defensivo Que este año Pusieron en práctica En Jaguares Tratando de ser Muchísimo más asfixiantes En los primeros hombres Sí, la defensa De los Pumas O de Jaguares En este caso Es diferente Porque es un bloque Que sale arriba Y que también Es muy difícil de hacer Porque requiere Requiere de mucha energía Todo el tiempo Atento Porque se había caído Ese scart Le va a cobrar A Pierretto de nuevo Y no No a Pierretto Si no a Lucas No hubiera paz Vio el árbitro Había comenzado bien El escándalo Ahora Se reparte Le está diciendo Que las piernas Quedan demasiado atrás A Pierretto Está muy estirado Sí, muy estirado Bueno, es un pilar alto ¿No, Pierretto? Un metro ochenta y nueve El lanzamiento Adelante Con Curry Se viene el seleccionado De ingreso El equipo argentino Que puede recuperar Pero no Ahí vino el pase Y Lashbury El tacle del guisabón Bien abajo Dani Kerr que es peligroso Ford que es tacleado abajo Por Orlando Sigue atacando con el gigante Harry Williams Buena la defensa Lo frenaron en seco A Wilson Continúa con Ford Mete ese pase Puede pescar el equipo argentino Y de hecho la recupera Y a ver que hacen ahora Landajo usando el pie Es bueno el kick de Landajo Va Boroni con May Velosísimo May La soltó bien Y Marrañar se viene de atrás Esquivando a uno a otro De la fuente que taclea Se tiran de cabeza Limpian los ingleses Con vehemencia Es buena la defensa de los Pumas Y también saben que Inglaterra Casi que no va a ser offload Entonces se atreven a ir un poquito Con más fiereza Dos tacleadores al portador El kick de Ford que era bueno Nicolás Sánchez que se acomoda Salió hacia atrás la pelota Coincido con la apreciación del árbitro Despeja el Tucumano Y habrá line para Inglaterra Casi a la altura de la mitad de la cancha En un duelo parejo Gana los Pumas 7 a 3 Un try del debutante Moffelli Disfruta tu momento Con la cerveza que acompaña al mejor rugby Servicio Imperial Recompensa oficial Del rugby argentino Ahí está la pesca de matera Lícita y rápida Bueno Vos mencionabas Que se tiraban de cabeza A los ingleses Un poco es que A veces van tan Tan lanzados al rack Que termina pasando eso Otra vez Ortega Es el encargado De robar esa pelota Y aquí la tiene Es Liguisamón Suelta el pase Hay cancha Y hay números Y entonces va Orlando Y entonces va Tuculet Que pisa para adentro Y acelera Y va Tucu Y tiene pase interior Y Boffelli Comete en Ocon Otra chance desperdiciada Por los argentinos Una lástima Una muy buena jugada Hay que ajustar Hay que ajustar esos pases Porque Empiezan a aparecer espacios Inglaterra No consigue tener inercia No consigue ganar esos metros Porque hay un buen trabajo De Krevi De Matera Para hacer lenta la pelota Para no dejar Ganar esos metros Que quiere Danny Kerr Que necesita Para después liberar Hacia afuera Y cuando hay recuperación Hay números por afuera Si, sabés Tommy Que en la semana Los colegas ingleses Le consultaban A Eddie Jones Sobre como Danny Kerr Iba a tomar esta situación De ser el nueve titular Ya que en el último tiempo Y siempre bajo la gestión De Eddie Jones Fue Ben Youngs El dueño de la nueve Y a Danny Kerr Le tocaba ingresar Siempre en los últimos minutos Recordemos Zuka Que Ben Youngs Fue convocado De los British and Irish Lions Gira de la cual se bajó Por unos problemas Familiares ¿No? Así es Problemas de salud De su cuñada Buena presión de Matera Pero Hughes Consigue poner el culo adelante Y lo acompaña bien Wilson Va en seleccionado inglés Con Ford Con Lashbury Jugando en seleccionado inglés Se animó a ir por afuera Está obteniendo rédito Se manda Brown Consigue ganar metros Fíjense Todo lo que progresó Inglaterra en esta Lanzándolo a Lashbury Que consigue gatear Kerr Que le da ritmo Una pelota que queda Media dividida allí La tiene Inglaterra Danny Kerr Que ordena su tropa ofensiva Y van para adelante Nuevamente con Wilson No puede pescar El equipo argentino Kerr Tiene números Inglaterra Va Yard Va Lashbury Otra vez Tres veces participó En segunda línea El ataque de Ford Aquí en lanza Buscó cortito Allí a Slade Lo agarraron Slade Danny Kerr Viene la pelota Para Losowski Valde Saracens Compañero de Chelo Bosch Que recibe un buen tacle De Matera Sigue atacando Inglaterra Con Hartley De Guizabón Que la pelea La pelota La sigue teniendo Inglaterra Va Moroni Pudo pasar bien Moroni Gran gestión defensiva La hizo lenta Por lo menos Ahora terminó Peleando la pelota Y terminó Cometiendo penal El min argentino Había pasado Lo primero que hizo Lo hizo fenomenal Olfateando Leyendo Y yendo bien Entrando por la puerta Correspondiente A pelear esa pelota Pero después Ya cuando se forma El rack Él mete mano ahí Respeta mucho Sus premisas Inglaterra Que los portadores Los poderosos No Wilson Launchbury Hughes Sigue la pelota Hacia arriba No van a hacer otra cosa Incluso Danny Kerr Tenía la posibilidad De recibir el pase De Mark Wilson Y lo dejó Lo dejó correr Que gane muchos metros Y así se generó La inercia Que terminó Teniendo Inglaterra Con varias opciones Por derecha Y por izquierda ¿Cómo trabaja Launchbury? También, ¿no? Es un segunda línea Sí Pero bueno Los tiene acostumbrados Realmente El hombre de Wasp Descuenta Con este penal Ford 7 a 6 Ganan los Pumas En 26 Del primer tiempo Incluso algunos medios Criticaban Criticaban La decisión De Gerland De no llevar Lo de Lonely Con los Lions Había estado En el 2013 Que sí llevó A George Hughes El hombre de Saracens Con la ciudad Con la ciudad Despachó Ford Buscando un mejor ángulo Un segundo Un segundo 135 kilos Para el melenudo Harry Williams Pilar derecho Que puede En el campeón Exceder Que mantenga El espacio Del equipo inglés Ese callejón Que tiene que estar limpio El lanzamiento Con Javier Ortega Decio Juega el equipo argentino Con El Guizamón Van para adelante Con Matera Y ya quedó disponible Para que juegue Landajo Van para adelante Con Alemano Landajo Le guisamos La tensión Que puede haber chance Por allí Crevi espera Ahí pase Lo estaba esperando Bien Van Ronyard Va a rearmar Con una célula Ofensiva Al equipo argentino Con Lavalini Que se manda Se la pueden pescar Bien a Lavalini Y de hecho Lo hicieron Están Me parece Desprotegiendo Un poco La pelota Los Pumas No cuando van Al contacto Quedan demasiado Expuestos Y fácilmente Le entregan La pelota A los ingleses Quedan como En una posición Fácil Para el pescador Sí En la semana Entrenaron Porque analizaron Específicamente Inglaterra Y vieron Como en muchas Situaciones del juego Más allá De estar Retrocediendo Cuando están En situación Defensiva Terminan Con penal A favor Esto lo saben Y trabajaron En esa cuestión Evidentemente Todavía no están Podiendo Poner prácticas Qué buen Tacle Dani No pudo Panejarse bien En el espacio El equipo argentino Era una buena Ocasión Allí Con ese sector Corto Ya se detuvo Una vez Juega Daniker Con Ford Lozowski Por el medio Intentaba La perdía Hay juego Y atención Con esta Va Sánchez Va el equipo argentino Con Pablo Matera Llevando la pelota Una mano Ahora es el tostado Orlando El que intenta Zafar Va el equipo argentino Con Nico Sánchez Ahora con Tupulet Por momentos Se molestan Entre los propios Jugadores argentinos Pero la pelota Está Del lado de los Pumas Y va para adelante Crevi El capitán Y ahora el andajo Que vuelve Para ese lado Se la guarda El andajo Ford Que lo rebolea Entonces llega Orlando Para abrir el juego Y continúa avanzando Con Crevi El equipo argentino Alemano Que la soltó Pierito Que la tiene Va al equipo argentino Otra vez Pierde la pelota Intentaba Orlando Losowski Que amaga Y se va Y es una muy buena chance Para los ingleses El gran ataque de Ortega ¿Quién es Ortega? Es el que recuperó Sí Pero la sigue teniendo Ford Perdón Era Brown Ahora aparece May Lo mandan para atrás Incómodo en la terra Pero aún posee pelota Y son tres contra dos Pelota la punta para Yard Que va a escaparse Es mucho más veloz Y llega el train Marlon Yard Ver el sector derecho Pérdida de los Pumas Una vez más El castigo Termina en el gol propio Un castigo grande Para una Y también para una recompensa Para Inglaterra La recompensa De una muy buena defensa Del trabajo El esfuerzo De reproducirse Algo que no pudo hacer Los Pumas Cuando perdió la pelota La andajo gritaba Hay que bajar Y ya se sentía el cansancio Por tener que luchar Tanto en el contacto Por tener que volver Otra vez Por tener que correr Y ya hay muchos espacios Muchas vietas Y Inglaterra Ahora sí se anima Tierra La pelota con el contacto El famoso flow La pelota viva Porque ya se había metido En terreno Y van más de 20 minutos Va media hora de juego Y está planteando Otro partido Inglaterra Yard Que debutó justamente Contra los Pumas En el 2013 En aquella oportunidad Le anotó dos tries En lo que fue triunfo inglés 51 a 26 Y es caribeño Nació en Santa Lucía Ahí cerca de Venezuela Y Trinidad Y Tobago Empezó a jugar al rugby A los 14 años A los 9 Se mudó a Inglaterra Primero empezó con el fútbol En la academia Del Queens Park Ranger Santa Lucía Santa Lucía es la que tiene La playa De arena gris La ceniza volcánica Preparado Ford Inglaterra Inglaterra 11 a 7 Arriba Le pega Ford Su remate Que va Adentro Implacable Está en la apertura De Inglaterra Y ahora su selección Gana 13 a 7 Otra cosa que Que estoy viendo muy buena De la defensa de Inglaterra Es que lo va a buscar A Kreby muy abajo Bien abajo Kreby siempre gana En ese primer duelo Y es donde consigue O descargar O ganar inercia Talándolo abajo En una Felaunch Le hacen perder el equilibrio Ya pierde Pierde la inercia Los Pumas Y no consigue Darle esa dinámica Que necesita La salida De Nicolás Sánchez Larga Seguir Levy Samon Que recibe Y ahora es tu culete Que la va a poner arriba Seguramente no Decidir con el El kick Cantó Mark Bay Después del comienzo Favorable a los Pumas Inglaterra no solo pasó A equilibrar Sino A tener cierto dominio Más allá de la propuesta Del equipo argentino Pero siempre esa propuesta Muere en algún error En un mal cuidado De la pelota Llevó tres o cuatro acciones Con Cierto aroma Atray No bien resuelto Por el equipo argentino Que termina después Pagándose caro Y hasta Inglaterra Y hasta Inglaterra Deja que los Pumas Hagan el trabajo Que se cansen Y esperan un poco A la expectativa Sabiendo que Que pueden conseguir cosas Piereto que recupera esa pelota Y creo que va a la Ashburn Es el encargado De bajarlo Va profundo El equipo argentino Es un partido Para trabajarlo Para no desesperarse Un andajo Que juega Con Slavarini Y vuelve a jugar La llegada Bien rápida De la marca De los ingleses Sobre genónimo De la fuente Tiene una pelota lenta Marcado en penales Seleccionado inglés No advertido por el árbitro Moroni con alguna dificultad Igualmente va para atrás La pelota Y ahí le está faltando Alguien que lo ayude A Moroni ¿Sabes que los veo cansados A los Pumas ahora? Inglaterra con muy pocos Le está haciendo la pelota lenta Lo está complicando Y los Pumas Tienen que meter A todos los forwards En un mismo lugar El despeje es Demo Feli Brown que va a recibir Lo tiene allá Para contraatacar Sigue Brown En cara Lo taclean Si está lento El equipo argentino Inclusive para retomar posiciones Bueno Atentos con esta Porque la recuperaron Y atención Porque se baja El origen de la fuente Y ahora pelota a la punta Con chances para Tuculet Atención Porque había No con intencional Jugada de penal Y de amarilla Igual va Moffelli Se la guarda Moffelli Busca el try Emi Sigue Moffelli Consigue pararse Ay chance de try Y ahora va Landajo Se la guarda Landajo Increíble Y no la largó allí La tiene Tuculet Va para adelante El equipo argentino Gente que le sobra Por el sector derecho Del ataque Cualquier cantidad Pero Se empecinaron Por entrar por ahí La chance de todos modos Está La Vanini Solo no La soltó cortita Con Krevi Va el equipo argentino Geox Que quiere pescarlo Limpia la Geox A ver a quien tiene Para jugar el equipo argentino Con quien se la van a jugar En el mano a mano Va para adelante Están allí sobre el ligón Y esto es try Y es try no más El equipo argentino De prepos Se metieron La llegada del try Parece Matías Alemano El que llegó A ver Vamos a ver La Vanini Se da el gusto De apoyar Este try Que habían arrebatado Un par Esta no se la sacó nadie Y terminó Adentro del ligón inglés Bueno Los errores de manejo Eran de los Pumas Hasta que llegó ese Otra que pierde Geox Cuando iba al centro Una pelota que duda Si era para él o no Y los Pumas Muy bien aprovechan Muy bueno lo de la fuente Que corrió varios metros Ganó Y encima Tiró un pase largo Para darle continuidad Ya tenía ventaja Los Pumas Y tenía que concretar Meter Meterse en campo rival Pero llevarse puntos Y puntos No de a 3 Sino de a 5 O de a 7 Y se pusieron de pie Para aplaudir Las 25.754 personas Que están en el Estadio Bicentenario Disfrutando de este partido Entre los Pumas Inglaterra Y con la Sánchez Que quiere poner a los Pumas En ganadores Y su remate Que va Adentro Ganan los Pumas Ahora 14 a 3 En Tignaterra Espalda para empujar Y para que te vean El número ICBC Esponsor oficial De los Pumas Una salida importante Una posesión importante Para el equipo argentino A ver como resuelve El Guizamono Es el que recibió Con seguridad Y el que necesita Ayuda allí Impresionante Como maneja el partido El ámbito Gira para León Matera Allí La chance la tiene Inglaterra Que se rearma Para atacar Hay espacios Hay gente A ver como puede resolver Decir que el pase Salió malo Una ayudita De los ingleses En una clara ocasión Bueno Claramente Inglaterra Va siempre a buscar Los brazos del portador A trabar esa pelota Y arrancar Cuenta con que Las Pumas Quieran Hacer alguna descarga Y creo que Ese es Uno de los problemas Que viene teniendo El equipo argentino Hace tiempo Las pérdidas Las pérdidas De pelota En el contacto Se ha jugado Más en el campo Inglés En un partido Que está equilibrado Realmente Que está bien peleado Buen partido De Javier Ortega Decio No lo digo Solo por esta Ha robado un par Ha taqueado En extrema defensa Sin taque Salvadora Dani Kear Avanza el equipo Argentino Con el mol Y atención Porque hay chances Sigue corriendo Sánchez Viene el rastrón Y Emiliano Feli va Y ha presionado Consigue salir Ahí lo taclean De atrás Llegaba Tuculet Sabía que no había Fulback El equipo inglés Por eso usaron El kick Y viene Tuculet Cubriendo Canchirico Sánchez Que viene por aquí Y atención Que hace Nicolás Busca con el derechazo Y se le entregó A Yarda Sánchez Que ya militó A todos Brown A ver como le pegó Mal Lime para los Pumas La última del primer tiempo La tendrá el seleccionado Argentino Desde Lime Está jugando un buen partido De Andajo Con calma Sí De Andajo Dice que había sido Sánchez Con calma Por momentos Y con velocidad Cuando tiene que explotar En algún lugar Como recién Y a Jade Desde el banco de suplentes Obviamente calientan Al seleccionado argentino Para poner la mejor energía En esta que es la última Del primer tiempo Será la última Entonces Vendrá el lanzamiento De Agustín Crevi Seguridad en esta Van con Lamanini Gana en lo alto Mete en un bolsito allí El árbitro que advierte A los dos A Lamanini Y a Harty Que estaba metiendo mano allí Va el equipo argentino Con su mol Ya forzó el penal El penal Que cometía Curry Y la chance Para aumentar La tendrá Nicolás Sánchez Y esto necesitaba También el pack No demostrar Demostrarse acá Probarse Contra Contra el pack duro En el mall Buscar Buscar ganar metros Buscar imponerse Y conseguir un penal Nada mal Terminar así El primer tiempo I saw the What you were on Baderia John McLeod I just The number nine Argentina Pulled out Nicolás Sánchez para cerrar el primer tiempo la carrera del Tucumano el disparo y su disparo que va adentro adentro para que ahora los pudo hacer el descanso 17 a 13 frente a Inglaterra allí van los argentinos habrá que tener en cuenta también la influencia en los bancos de suplentes enseguida nuestro compañero Zucca Conti estará contándonos quienes tienen chances de ingresar hasta aquí en el partido en un partido sin variantes el que mayor veces portó la pelota Joaquín Tuculete en nueve ocasiones siete Lounsbury el que más la llevó en Inglaterra bueno lo decíamos trabajó mucho Lounsbury tanto en defensa como en ataque marcando muy bien a Crevy es una de las figuras del partido es muy inteligente como jugador buscando espacio llevando la pelota no tira pase porque sí muy buen jugador de equipo Lounsbury hombre del Wasp subcampeón en Inglaterra Javier Ortega uno de los que más me gustó en los Pumas arrancar más en segundo tiempo la primera pelota que tendrá el seleccionado inglés por esa ley la ponenta del zurdo que juega en Exeter compañero de Olive Boto y fue campeón en Exeter sí señor Henry Slade que estuvo también en el proceso de Stuart Lancaster y antes del partido lo vi como otra opción de pateadora de los postes Lozowski, Ford también Slade esta vez no pudo controlar la pelota al equipo argentino lanzando atrás Lavanini que fue peligrosamente con ese hombro al ataque del conjunto inglés Blaine Samu que taclee abajo Tala bien abajo es Inglaterra que propone no pudo Luca Noguera Gorlando que taclee a dar y quedar y atención porque Moroni quería irse con esa pelota al árbitro le cobra penal por offside está activo Moroni buscando siempre pescar alguna está con el radar tan enseguido y es un gran win Moroni sabemos que también es un excelente centro un gran centro es centro pero jugando como win es muy bueno veo que Nico Sánchez siempre está marcando como win en muchas jugadas queda en el extremo allí parado disfruta tu momento con la cerveza que acompaña al mejor rugby cerveza imperial recompensa oficial del rugby argentino y mientras se acomoda Forte te cuento negro que los Pumas tienen en el banco de suplentes a Julián Montoya Santiago García Bota Nahuel Tachaparro Guido Peti Leonardo Senatore Gonzalo Bertranu que en caso de ingresar hará su debut Juan Martín Hernández y Ramiro Moyano independientemente de la calidad de jugadores que hay en el banco de reservas quiero destacar a Nahuel Tachaparro que estará jugando su segundo partido en la temporada recordemos que ya lo hizo para Argentina 15 la semana anterior frente a Chile Forte que quiere tres puntos para Inglaterra alguien hasta aquí con puntería ideal el número 10 25.000 personas un poquito más también en este encuentro y Forte que está listo y pretende tres más para Inglaterra y allí va su remate perfecto que va 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 adentro adentro para que Inglaterra quede uno abajo nada más y el conjunto de Inglaterra que tiene entre las reservas a Jack Singleton Matt Mullen Will Collier Nick Isicue Don Armand Jack Maunder Pierre Francis y Denis Solomona siete debutantes la salida de Nicolás Sánchez larga Slade es el que recibe quiere escapar mete paso interior la tensión que no había defensa de la Argentina por eso ya ganó 60 metros con esta corrida lo abraza como puede y la chance y la chance y la chance para Inglaterra miren desde el ingol se vinieron que mal cubrió la cancha el equipo argentino ahí en extrema defensa debe aparecer la tenacidad defensiva si no esto termina en trade Inglaterra Gensh que está con chances Kerr que soltó May que arremete vienen lanzados los ingleses se lo llevan puesto a Krevi gran tackle abajo por parte de Alemano contra Williams sigue atacando con Hartley Nicolás Sánchez que lo manda lo plancha y la puede pescar y atención notable Nicolás notable también Leguizamón que participó en esa defensa fenomenal los dos para parar lo que era traigo Inglaterra y atención porque se viene el equipo argentino desde atrás con Moroni tiene apoyo Bononi que usa el pie la pelota que pica y se va no sé si es la mejor decisión cuando te costó tanto recuperarte de una salida donde repite otra vez con Slade que se va por afuera no cubre bien digamos primero si la salida va a ese lugar es muy importante la presión y rodear a quien va a tomar la pelota que ya sabes que va a ser Slade obviamente poner calma es más es lo que digamos coherencia con lo que dijeron jugar como un tesmatch se desprende Hughes pudo con Leggy Samon muy activo en defensa Leggy Danny Kerke suelta el pase Williams Kerke nuevamente busca a sus delanteros y atención que esa pelota quedó allí dividida podía Krevy igualmente Kerr lo aleja y ahora Ford la pone allí para que vaya por un cometa no con una zona complicada por el sol primer escánsula de este segundo tiempo hemos visto penales para ambos lados en esta formación y Hartley que hace un ratito recibía el tackle de Nico Sánchez jugando su partido número 85 con la camiseta de Inglaterra dejando atrás a Martin Johnson y metiéndose en el podio de los que más la usaron compartiendo el tercer puesto nada más y nada menos que con Rory Underwood y Lorenz Dalaglio todavía tiene lejos a Johnny Wilkinson y a Jason Leonard ataca Inglaterra King Hughes ahora con Ford bien lanzados con May caquea en el centro de la cancha del equipo argentino y con Leguizabón pretendió pescar pero no pudo y Danikar entonces da juego y Lashbury que participa otra vez Danikar que quiere agotar este lado del ataque se vienen con Wilson ya tiene Inglaterra con Danikar ahora con el juvenil Curry lo mandaron para atrás pero sigue atacando Inglaterra con Ford mira Magos y atención que se filtró un lado de Vierlosowski y esto es trae, 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 trae y recontra trae de Inglaterra derrota Johnny May gran resolución de los ingleses con calma con simpleza el ejemplo de cómo cómo se juega el rugby en serio y cómo no hay que cometer ciertas ciertas acciones en el regno internacional dos errores consecutivos de los Pumas la salida sin cubrir el querer salir jugando del fondo entregarle la pelota el mostrar algunas debilidades ¿no? y un equipo de D. Jones siempre se va a aprovechar las debilidades del rival acá en Inglaterra solamente se digna a mover la pelota hacia afuera una defensa que ya no es tan tan urgente la de los Pumas y que no tiene cobertura en el fondo similar al trail de Goffelli esta vez del otro lado pone arriba a los ingleses camiseta número 19 y a la cancha Guido Peti primer cambio en los Pumas deja su lugar en el campo de juego Tomás Lavani ¿se va a poner? ¿se va a poner? ¿se va a poner? ¿se va a poner? el remate de Ford está implacable realmente perfecto su disparo Inglaterra ahora gana 23 a 17 camiseta número 16 para Julián Montoya que ingresa en lugar del capitán Agustín Crevi uno de los que más viene jugando en esta temporada con los jaguares fueron 12 partidos en los que participó acumulando 776 minutos en total la salida de Nicolás Sánchez bien alta la pelota que salía un poco descontrolada tomada primero por Wilson Daniker que va a usar el pie se prepara Leguizamón que ganó bien Leguizamón la carga es de Slade acumuló bien la pelota del Santiago la entrada del 7 inglés un poco polémica me parece va con todo Ortega Decio gana metros va el equipo argentino con Matera grandazgo que juega con Pieretto obligado a taquilar Inglaterra a ver qué propone el equipo argentino Tuculiet va suelta el pase el ángulo de Boffelli Emiliano que trata de mantenerse de pie va el equipo argentino otra vez Manos y Leguizamón va y continúan avanzando no termina de armarse los pumas no en ataque con la pelota sigue cometiendo errores sigue un poco impreciso bueno un poco hablábamos negro antes de la transmisión sobre la necesidad de los pumas de resolver problemas en la cancha algo que en algún momento antes del mundial lo habían conseguido creo que es uno de los fantasmas que lo está persiguiendo esto de saber resolver mientras sucede y ahora sin creer y es el otro desafío bueno mira cambia el sclown ¿por qué? porque no fue no fue pase forward y va a tirar da sclown pero tira pumas si no Inglaterra ya está en la cancha Denis Solomona con la camiseta 23 en lugar de Marlon Yard el jugador de Sharks nacido en Nueva Zelanda le quedaban un par de años de contratos en el Rugby League se pasó al Rugby Union en diciembre empezó a jugar en 6 y anotó 11 tries en 15 partidos ya lo tiene que usar el andajo va y controla el espero y atención porque se fue el andajo y sigue el andajo y lo tiene en el apoyo y va y va el try y va Jerónimo el try y el try de Jerónimo de la fuente tras la escapada del andajo un sclown que se plantó bien levantó Leguizamol el andajo corrió y de la fuente definió y acá está lo que veníamos hablando ¿no? el liderazgo muy bueno el andajo que resuelve una situación que venía de un buen sclown muy bueno lo de Leguizamol que va hacia adelante compromete a los primeros defensores entonces le arma un poquito de hueco al andajo que busca se acerca a una pozo trata de acercarse a uno porque ya tenía las marcas que convergían con él muy bueno de la fuente para terminar de definir una maniobra que pone otra vez a los Pumas adelante siempre y cuando convierta a Nico Sánchez y ahí va Nicolás suma dos más para los Pumas que ahora están arriba 24 a 23 Antiglaterra el 11 en el segundo tiempo sexto try para Jerónimo de la Fuente con la camiseta de los Pumas tremendo handoff del andajo para sacarse la carne la salida de Ford a la zona donde más complica el sol ahí donde recibe el Eguizamón donde también recibe un ataque del santiagueño está jugando bien el Eguizamón sí iba a decir muy buen partido ahí viene el pase del andajo equipo argentino que se viene desde atrás Guido Peti juegan offload y aparece Orlando cortando y aparece Orlando cortando y lo busca Bofelli Bofelli que viene a la carrera frena y pasa sigue Bofelli pasa afuera por el try y sí señores es try es try y es un try espectacular le pone la firma Joaquín Tuculé aplausos hermoso try el cuarto de los Pumas con con el ADN de estos tres cuartos modernos de los Pumas que les gusta correr que les gusta jugar desde el fondo otra vez muy bueno lo del andajo y muy bueno lo de Peti para presentar rápido esa pelota pero el andajo está muy urgente muy rápido encima de la pelota para habilitar a estos tres cuartos que le ganan el duelo a una defensa que no termina en volver que muestra un hueco y que se descompensa porque tiene jugadores corriendo por todos lados claro querés jugar rugby de este tipo con dinámica tenés que correr y tenés que correr mucho y estar encima en esta el manejo fue perfecto habíamos marcado errores en el manejo en realidad no nos marcamos sucedieron errores en el manejo de los Pumas fueron ajustando y en un par de minutos de más de costa a costa dos tries que le dan otro sentido a este partido y no saben cómo lo festejó el banco de suplentes hace mucho que no lo veía saltar con tanta efusividad rápidamente los más experimentados se señalaban la cabeza momento de pensar va Nicolás Sánchez su remate que va dentro y ahora los Pumas ganaron Inglaterra 31 a 23 acá lo vamos a ver otra vez muy buena la conexión que ya ya la hemos visto varias veces entre La Fuente y Orlando que buscan aparecer se comunican bien y Tuculet que venía corriendo y venía pidiéndola desde kilómetros atrás con la guantada de Boffelli que se mete hacia dentro y lo absorbe a Salomona le deja el camino libre al platense Tuculet ya está en cancha con la camiseta número 18 en la vuelta está Chaparro en lugar de Enrique Pieretti también hay un cambio de atención porque ya se hace un niño de la pelota Javier Ortega de eso para el equipo argentino que sigue y ataca y ataca con Matera con Landajo en la vuelta está Chaparro que está en la cancha y sigue atacando al equipo con Nicolás Sánchez de La Fuente absorbe dos marcas una de ellas del ingresado Pierre Francis Pierre Francis que ingresó con la camiseta 22 en lugar de Alex Lozowski al igual que Matt Mulan que ingresó con la número 17 en lugar de Ellis y qué pelota tomó Boffelli ganándole un experto como Brown va para adelante el equipo argentino que necesita cuidar esta posesión y van para adelante mirá lo que progresaron en el terreno atención que esa pelota queda allí jugable no hay medios por eso vale Guizamón levanta y va se tiene que ordenar serenar un poquito porque están atendiendo un jugador argentino allí es Emiliano Boffelli problema en el muslo izquierdo para Emiliano va a Montoya toma contacto va Guido Peti haciendo una puntada más trata de cuidar de serenar un poco el equipo argentino y de mantener obviamente la posesión no es cierto ahí viene la habilitación va con todo Javier Ortega junta marcas allí un dropsito no va de ahí no te gustaría si bueno mirá lo Nico Sánchez el pase para Nicolás la tira de sobrepica y va al remate de Sánchez que va a ir desviado y va a ir desviado no más era una buena ocasión y está bien en cuanto a la idea sí porque además que no es la idea no está mal que de pronto el embajo por los paños fríos que reordene los grandes equipos a nivel internacional son aquellos que también llegan a ese lugar de la cancha donde te cuesta mucho llegar y se permiten jugar un poco lento para en algún momento volver a dar de dinámica o que suceda que el equipo se equivoque y haga un penal el rival ahí se hizo la salida atención en esa zona compleja igualmente Moroni recibe ya quedó el andajo ya está Montoya para recibir la primera habilitación va Javier Ortega relanza va el equipo argentino con Guido Petty pone la ley dice la Nico esto quiere el kick y arriba y Boffelli va contra Brown Hugo Nocon Hugo Nocon de Brown a Bruce Crown para los Pumas no está mal hasta aquí buenas decisiones y es lo que justamente decían los experimentados hay que pensar hay que leer lo que sucede enfrente hay que leer lo que le pasa a los ingleses que cuando se empiezan a equivocar cuando están en desventaja no están demasiado cómodos aplausos para Juan Leguizamón que se retira con la camiseta número 8 ingresa en su lugar Leonardo Senatore muy buen partido decíamos de Leguizamón que cumplió años esta semana 34 el martes solo con DirecTV disfrutas solo con DirecTV disfrutas dos partidos del Urba Top 12 Copa DirecTV sintonizada y Spian Extra canales 627 y 1627 HD y viviros en alta definición en DirecTV nadie te da más en rugby Inglaterra que tiene tres hombres de Nueva Zelanda con Solomona Harley y Pierce Francis Francis es el único jugador que juega en el Super Rugby en los Blues y a partir de los es verdad cuatro y Solomona te digo lo vi muy desordenado desubicado está bien le tocó entrar justo en un momento en que los Pumas se lanzaron y acertaron si Tommy y Pierre Francis que se fue a jugar a Nueva Zelanda a los 18 años tomó contrato con Northampton va a ser compañero de Juan Pablo Los Aires este lunes un día después que sus compañeros y según me contaban entrenó de una manera tan buena que sorprendió al propio Eddie Jones y por eso lo incluyó en este plantel recuerdo que enfrentó a los Pumas con Blues el año pasado bien por ese Scrum bien por ese hay landajos que cometen Northampton y por el Scrum blu ball bien por el Scrum argentino una pena porque no sé si había para para jugar ese ciego yo confié en que iba a repetir lo mismo ¿no? ¿por qué no? Leguizamos levantarse habilitar el landajo lo tenés a Bocelli como opción también el Senatore el Senatore está ya mirando el partido de afuera y lo sé yo no sé si los escaparon la ligó el cámara Nahuel jugando como derecho Nahuel te está chapando y guarda y va y va y va atención que va el Scrum argentino señoras y señores va el Scrum argentino pero la tiene Inglaterra en el ámbito dijo jueguen jueguen y ahora sigue el penal notable como fue para adelante esa formación bueno si necesitábamos que los Pumas jueguen el Scrum creo que acá está la respuesta ¿no? había empezado muy bien el Scrum de los Pumas en el partido después tuvo algún desacople pero me parece que lo ordenaron lo ordenaron tan bien que termina haciendo esto y que qué contentos deben estar los primeras líneas ¿no? que empiece a funcionar esta formación que le dio algunas complicaciones en el Super Rugby veintiún minutos veintiuno nomás se va a venir un cambio más en el equipo argentino Emilio Feli estaba con una paralítica me da la sensación sí abrazo felicitación de Ramiro Moyano para Emiliano Feli que en su debut se dio el gusto de apoyar un try se va rengueando un poquitito con la camiseta número 23 el Tucumano ya está en la cancha espalda para empujar y para que te vean el número el SimC es sponsor oficial de Los Pumas atención que Senatore capturó bien esa pelota Pedro estaba tomado nunca largó y por eso es penal del argentino le está diciendo que nunca soltaste con el tackle más cambios que uno y otro lado Wilco y los aplausos son para para Nicolás Sánchez que se retira con el número 10 y para Juan Martín Hernández que ingresa con el número 22 cambio te digo discutible la salida de Sánchez en este momento no hablo del ingreso de Hernández hablo de la salida del jugador con Sánchez que está bien lo mismo diría del andajo por ejemplo si, si no lo sacaría no y recordás negro lo que veníamos hablando de esta situación de Jaguares como banco de pruebas bueno Juan Martín Hernández ya dispuesto como número 10 peleándole el puesto o disputándolo con Nicolás Sánchez pero ya no tanto como opción de número 12 ahí va el disparo de Ford su remate que va adentro ha estado perfecto Ford y no es un pateador de 100% de eficacia no, de hecho cuando juega Owen Farrell con él patea Owen Farrell claro y en este pateo distinto viste como era un remate más lejos y esquinado le pegó más más bajo pero más largo tremenda patada de Ford y lo que la garantía que te da un jugador de esta naturaleza cuando anda encendido así a la hora de patear te da confianza la salida de Hernández alto kick Brown que se prepara para recibir intenta escapar lo frenaron están adentro el árbitro que advierte por si quieren sacar al lateral siguen adentro Ford que va a buscar el lateral y el line que va a corresponder al equipo argentino buena la presión así bueno todas las salidas al fondo de los Pumas no quieren no quieren darle ninguna ventaja la presión ahora mucho mejor y el orden también en la cobertura vamos a ver ahora con el lanzamiento de Montoya al line a ver cómo funciona lo buscaron a Guido Petty que es una muy segura opción en la hilera la banda para adelante Landajo Landajo que ya la tiene que sacar va a buscar un agujero allí y no pudo y la perdieron y entonces la chance la tiene el equipo inglés y se viene y atención Hernández que va el tackle y no pudo con Ford y así termina en trade Inglaterra esta jugada que contraataque error de los Pumas trae de Inglaterra en dos jugadas Inglaterra ya está a tiro otra vez las dudas por dudar nomás porque no hay claridad en lo que se va a hacer no funciona el gol y el engajo se manda pero no tiene nadie en el interno donde sí había posibilidad de pase y posibilidad de quiebre un error de manejo te lo hace pagar caro Inglaterra y ya lo mostró no solo en esta y Ford que anota su quinto try en 36 partidos con la camiseta de Inglaterra y convengamos que está jugando un gran partido el número 10 100% de efectividad de los envíos a los postes un penal de esos evitables cometido por senadores de aquel sector derecho y un penal que falla también falla Sánchez el penal la secuencia es Sánchez penal errado senatore penal de esos que se pueden evitar porque no había no era una acción de riesgo mitad de cancha dominio la situación por parte de los argentinos y este ataque que increíblemente termina con el ingol batido y la chance de Ford de poner Inglaterra arriba otra vez pifia por fin el número 10 y nos van a quedar 14 minutos de desayase en este duelo bien manejada la pelota confuso porque todo el esfuerzo casi épico que hizo los Pumas para estar al frente los dos tries el de La Fuente y el de Tuculet el muy buen trabajo el casi te diría poco esfuerzo que hizo Inglaterra por revertir esta situación igual el partido vuelve a estar así empatado y con sensaciones negativas pues la salida de Hernández va directamente afuera encadenando acciones negativas el equipo argentino chance de reponer el juego para los ingleses a través del Scrawler el andajo que los ve caídos a sus compañeros que les dice muchachos estamos empatando nos estamos perdiendo pero la imagen es de desencanto sin ninguna duda misma sensación aquí en el banco de suplentes Crouch 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 ya no tiene Inglaterra y Hughes que juega Inglaterra que tiene superioridad por aquel lado con Brown Moroni que quiere pescar no lo dejaron Crouch que no te pasa hacia adelante claramente Ref yes pase forward y momento importante para Gonzalo Bertranú que ingresa por primera vez con la camiseta de los Pumas a jugar un test match con la camiseta número 21 en lugar de Martín Landajo Gonzalo Bertranú jugador nacido en los tordos quedó afuera del mundial de su categoría en el mundial 2013 justamente pariendo el puesto con Felipe Escurra que viene del capitán y con Juan Bernardini Camada 94 que actualmente es medio scrum de Urucure Gonzalo Bertranú uno de los pocos de este plantel que está aquí en San Juan que no pasó por Pumitas los otros dos son Ramiro Herrera y Rete González Iglesias muy bien buen partido del Landajo muy buen partido y sin Crevi ahora se va al Landajo el capitán pasa a ser Juan Martín Hernández está roja esta pelota Bertranú bien clavado los dos ahí empieza a prevalecer el equipo argentino y ya le pide que la usa Senator y Senator y la usa con Bertranú y Bertranú con Hernández va Hernández suelta el pase para Bertranú y el mendocino va y lo tiene con todo el tostado y ahí va el tostado y tiene paso por afuera y se la guarda el tucumano a ver si la puede reconquistar el equipo argentino y ya la tiene con Bertranú y van para adelante con Senator recibe un buen tackle de todos modos ataca con Bertranú con Guido Peti que entró con muchas gadas Guido y atención que van hay posibilidades por este lado y va el equipo argentino la pelota que le queda Moyano casi la pierde pero la cuidó bien el tucumano y consigue avanzar y va Bertranú y va con el juego corto el equipo argentino y ya Bertranú la tiene y la vuelta está Chaparro que la pedía viene con todo Lucas no hubiera paz la tiene Inglaterra la perdió abajo el equipo argentino donde entra Hughes si y abre la cancha seleccionada inglés con gente por allí tiene que cubrir cancha el equipo de los Pumas va May por allí usa el pie viene corriendo Tuculet cerrando cancha se va respiran aliviados y es momento después de semejante desgaste de tomar un poquito de aire y volver a intentar los 17 ocupará el lugar de Lucas Novera Paz que se retira el partido número uno de Lucas Novera ingresa el número 17 Santiago García Bota informó Roca el lanzamiento con Guido Peti arma el mono el equipo argentino ya hay ventaja por va el equipo argentino infracción y la chance de ponerse en territorio inglés golpeado alemano me quedaron muchas dudas en la pesca de Hughes por donde entra se queda primero sistemáticamente molestando en la salida de la pelota sabe que el medio campo argentino va a tirar el pase plano entonces se queda ahí molestando un poco eso y cuando está volviendo entra de costado y ahí se viene un nuevo cambio en Inglaterra con la camiseta número 20 Don Armand en lugar del debutante Tom Curry Armand otro que está haciendo su debut Camada 88 nació en Zimbabue de abuelos ingleses fue el man of the match en la final de la Viva Premiership jugó en Western Province en Stormers y luego pasó a Exeter Chief en el 2013 suspendió sus vacaciones en Grecia le llamó la atención la convocatoria y tuvo que dejar atrás un viaje que tenía planeado con su novia y aquí está bueno las variantes en el equipo argentino que arrancó como veíamos y los ingresos Bertranu Hernández y Moyano por el lado de los tres cuartos ya están todos los cambios hechos y Guido Petit que se veña de otra pelota a la hilera empieza a empujar con el Moll continúa progresando y ya van metros y no le hacen caso a Bertranu que le dice seguí seguí y ya metió un muy buen Moll el equipo argentino hay juego ahora ya la quiere Bertranu va escapando mete el pase va con todo de la fuente repiquetea y a ver ahora a soltar el juego por afuera la entrada por parte de Orlando para la derecha hay alguna chance va con el juego corto decide progresar a través de García Bota nuevamente llega a los últimos metros y ahora se van con penales en contra los argentinos mal resulta las situaciones en esos últimos metros un poquito de paciencia y yo me animaría a tirarlo afuera y aparte claramente no era por ahí porque estaba solamente García Bota y no tenía compañía para resolver ese rack los ingleses estaban ahí esperándolo con el cuchillo y tenedor por afuera tenía números por la derecha los pumas un gran kick para salir momento de definición del partido a ver quién tiene el pulso acá no es cuestión solo de garra y corazón ese que tiene la cabeza fría el pulso el temple y el saber decidir para resolver un partido que ha estado en la montaña rusa pasamos de la euforia a la decepción con una facilidad como los argentinos sí señor bueno parecía forward ese pase que recibía Nathan Hughes y no sabe cómo lo reclamaron acá en el banco de suplentes es que fue claramente hacia adelante va Brown se filtra el fullback ya se puso en zona de anotación Ford que tira ese pase va para adelante Armand Ford Ortega de eso que lo controla la perdieron y material alargada y va al equipo argentino con Hernández y lo tira Moyano afuera y Moyano corre y va Moyano va a pisar para adentro el tucumano el usivo sigue corriendo consigue adueñarse de esa pelota y va al equipo argentino y que cuando digo serenidad no la tiene y por eso la termina perdiendo en otra jugada favorable a ver ahora a ver ahora adelante buen contraataque a partir de un buen ataque y recuperación de pelota eso hay que decirlo como cosa positiva lo han tacleado muy bien a Adrián Hall que pierde la pelota bien matera y muy bien Hernández que le grita Moyano pasa y anda por afuera acá es donde hay que tener calma no hay problema con hacer un poco lento el juego si no pudiste bajé un poquito si Tommy y no sabés lo que hablaron eso de la semana desde que se juntaron hace ya 15 días parte de lo que charlaron muchísimo fue eso de tener la cabeza fría más allá de que el juego lo lleve a darle dinámica tomarse ese tiempo para pensar Bertrano va Matera que intenta va al piso Bertrano con el juego corto una vuelta está Chaparro cambia el eje del ataque Hernández de la fuente pasa pisa sigue avanzando va para adelante el equipo argentino Tuculet Moyano no envuelve Jux Guiro Petty va para adelante el equipo argentino Bertrano ahora Hernández atención con este movimiento va Matías Alemano llega Bertrano quiere agotar ese lado Hernández pase Hernando pase sigue atacando el equipo argentino con chances ya la quiere Bertrano Hernández que está metido allí Moroni que juega Matera atención con Tuculet va para adelante con todo Julián que es Montoya intenta el equipo argentino Hernández parate para drop va para adelante la vuelta y Tachaparro consigue avanzar ese metro sigue avanzando el equipo argentino con Matera va Matera le quieren capturar esa pelota ya quedó disponible va con todo la vuelta y Tachaparro Montoya va el equipo argentino levanta y va con chances ya hay infracción por parte de los ingleses todo el equipo argentino ha muchado allí ahí viene la apertura para Hernández el drop de Hernández que va adentro adentro para este 34 31 de los pugas anti Inglaterra el equipo argentino que jugaba gratis por el penal que cometía el seleccionado inglés mete 3 puntos con Hernández muy bien trabajado ahora si con el control con la conservación muy bueno lo de Matera luchando y forzando hacia también Montoya de Tachaparro y con ventaja intentó un poquito más tratar de llevarse el try no llegaba ni importa van por los 3 y quedan 3 minutos lo que se dice siempre después de marcar puntos 3 minutos importantes de atención especial para salir de tu propio campo con orden lo atienden a Bertranú en una mano el andajo que quería entrar Francis que le decía que no ya está bien Bertranú y se ocupa y se va a su lugar lo que vale esta recepción señoras y señores quedan 3 minutos de partido ganan los Pumas por 3 en Inglaterra negro ya está en cancha Nick Isicue camada 98 jugador de Salasens jugó tan solo dos partidos en lugar de Ewells le pega Hernández largo el equipo argentino que tiene que hacer la pared allí Brown es el que intentará contraatacar usa el pie también Hernández que recibe busca largo con el pie Juan Martín encuentra el lateral habrá en el territorio de Inglaterra para el seleccionado visitante la verdad que Hernández tuvo un gran ingreso tuvo acciones muy buenas y empezó a distribuir los últimos minutos para volver a darle confianza a ese juego de los Pumas que después del trade de Ford había caído un poquito y esto también es importante el pie largo de Hernández ahora en estos momentos para poner lejos el juego Maunder que ha ingresado como Medios Crown Inglaterra que se viene desde atrás May que va el tackle del negro Orlando bien por el tostado pasa a los jugadores argentinos señoras y señores eso debería ser penal para los Pumas le dio una vida más el árbitro a Inglaterra habían pasado muy bien con chance de recuperar a los argentinos y atentos porque aquí no hay números y entonces va Francis y Salomona va no te puedo creer cómo se fue va Ortega Desi y Salomona va a ser el trade de la victoria un horror de la defensa argentina un jugador que estaba acorralado un rush individual y no te puedo creer en el partido que se le escapa al equipo argentino en esta última y también en un lugar que es un ciego donde tiene que esperar tiene que esperar no hacía falta ir a buscar arriba el error defensivo lo deja en inferioridad numérica que le llega la pelota a Salomona que después pareciera estar enjabonado bueno suma la conversión Inglaterra está 38 34 arriba la última la última pelota en el partido como se le va Toculet es el primero que se le va Orlando sale muy arriba está pasado pasado Javier que momento del equipo argentino lo tenía ya en el buche sí sí estaba muy evidente la infracción de Ortega del ámbito que le pide que no pierdan el tiempo a Inglaterra que se está llevando el partido 38 34 34 Last play. The scrum must complete. Crouch. Bind. Set. Hold there. Middle-out. Sale esa pelota, la va a pinchar Ford a Inglaterra, gana este primer partido de la serie de junio y ese try de Salomona, increíble acción, individual, cuánto parecía que los argentinos se llevaban el duelo la acción individual, las fallas en el tackle y Salomona que se va rumbo al try y a la victoria 38 a 34, ganó Inglaterra ante los Pumas. Y se dolió aquella derrota en Tuykina Mesta, debe dolerle más al grupo que tuvo muy buenos momentos en este partido, momentos en que supo trabajar y momentos en que pecó de ingenuidad completa. Y eso terminó en esto, el resultado final y cómo se dio, porque eso es lo que más debe doler, perderlo de esa manera cuando por momentos lo tuvo a distancia de 8, no lo supo definir.